Petro recibe rechazo unánime por pretender eliminar regla fiscal. Expertos en materia económica fiscal, financiera y política gubernamental extendieron su rechazo unánime a la solicitud de eliminar total de la regla fiscal solicitada por el anuncio del presidente Gustavo Petro para hacer frente a las elevadas cifras de la inflación. Críticos y tajantes fueron los ex ministros de Hacienda, José Antonio Campo, al calificar de negativo el anuncio presidencial. Juan Carlos Echeverry, para quien el instrumento ha sido clave para las finanzas del país, y Mauricio Cárdenas pidió al gobierno comunista no poner como excusa la normativa vigente ante la mala situación económica de la nación. Tras conocerse la caída del menos 0,3 por ciento del PIB colombiano para el tercer trimestre de 2023, Gustavo Petro fue tajante y demandó la eliminación de la regla fiscal nacional. Al Banco de la República le solicitó la disminución de las tasas de interés. Desde ese momento, representantes del Gremio Económico Especializado del país también han expresado calificación negativa hacia el mandatario nacional por sus recomendaciones en la materia de regla fiscal. El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y Juan Daniel Oviedo considera que el presidente comunista es muy irresponsable con su propuesta. Por su parte, Brook McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, dijo que no es una buena idea traer más inestabilidad a la economía queriendo romper la regla fiscal. La regla fiscal es la declaración voluntaria de que vamos a mantener las condiciones que, aseguren, podremos pagar la deuda, lo que genera confianza en los mercados que nos prestan. Decir que no vamos a cumplir esas condiciones es generar inmediatamente desconfianza, y, por lo tanto, mayores tasas de interés y, por supuesto, servicio de la deuda. En el ámbito político opositor por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez precisó que la cualidad de la economía se esperaba por cuenta de altos impuestos, temores del sector privado, las reformas en curso, alto gasto público e inseguridad. El empresario Enrique Gómez, director nacional de Salvación Nacional, aseguró que a Petro no le importa la recesión o el desempleo. Quiere acabar la regla fiscal para gastar sin pagar la deuda. Quiere bajar en las tasas de interés como el alcohólico pidiendo bar abierto. El plan no es quedarse en el poder con buen gobierno. El plan es comprar el voto con subsidios. Si se dispara la inflación, la violencia y la pobreza, eso no le interesa. La senadora Paloma Valencia indicó, por su parte, que la regla fiscal está pensada precisamente para momentos como este, donde es difícil cumplirla. Modificarla nos crea el riesgo inminente de que perdamos otro grado de riesgo en la deuda y nos volvamos la única economía de frontera de Sudamérica. Se nos encarecerá la deuda y se nos va la inversión más estable.